Saludos amigos, al doblar la esquina están los Juegos Olímpicos de París. Y saben que yo he tenido la oportunidad de asistir a seis grandes citas estivales. En tres de ellas compartí con mi entrevistada de hoy tres triunfos, tres históricos triunfos de las espectaculares morenas del Caribe. Hoy me acompaña Marlenis Costa, quien se encuentra en Brasil trabajando, entrenando niños, jóvenes y adultos. Veamos qué nos dice la estelarísima jugadora. Muy buenas tardes, Julitas, y a todos los aficionados. Bueno, Julita, se acercan los Juegos Olímpicos. Juegos que todo atleta gustaría de participar. Y juegos en los que nosotras las morenas del Caribe, las espectaculares morenas del Caribe, fuimos tres veces ganadoras de ese juego. ¿Qué te podría decir, Julita? ¿Qué te podría decir? Claro que siento nostalgia, siento tristeza al ver que una vez más el boli femenino y masculino, y también que ningún equipo colectivo, excepto el boli de playa, no vuelva a participar en los Juegos Olímpicos. Claro que siento tristeza y siento muchísima nostalgia de participar, de estar, de asistir a unos Juegos Olímpicos. En estas Olimpiadas van a participar muchísimos cubanos que están nacionalizados en otros países. Pero creo que no es la época nuestra, ni es la época en la que jugaron las morenas del Caribe. Porque creo que en mi humilde opinión, en mi humilde respuesta que te puedo dar, yo no lo haría. ¿Me entiendes? Y no juzgo a nadie, cada cual es un mundo, cada cual es un pensamiento, cada cual es libre de vivir lo que desea. ¿Me entiendes, Julita? Y entonces, nada, a esos cubanos que están compitiendo por otros países, solo desearles lo mejor. Y que luchen por la medalla, como si estuvieran luchando por Cuba. Que siempre piensan que Cuba fue la que los formó, la que los hizo. Pero vuelvo y te repito, cada cual es un mundo, cada cual, como decimos un buen cubano, hace lo que entienda. Y vuelvo y te repito, Julita, yo estoy viviendo actualmente en Brasil y hablar de Cuba, hablar de la bandera de Cuba, solo hablar de Cuba, se le hace un nudo en la garganta a cualquiera. Y es muy triste y es muy difícil, muy difícil, yo creo, para muchos cubanos que están en otros países, competir por otra bandera. Pero son decisiones que toman los seres humanos y a veces tenemos que respetarlas. En estos momentos, se encuentra trabajando en dos lugares aquí en Riberao Pires. Uno en el centro de aquí de la ciudad, que se llama Quinta Tareya. Ahí tengo más o menos un promedio de 14 a 15 alumnas, muchachas, que han llegado hasta mí. Y de una forma u otra, otras, unas, mejor dicho, para mejorar, otras para aprender. Y aquí, cerca de donde yo vivo, en un lugar que se llama Espacio Glamour. Ahí tengo alrededor también de 10 o 12 alumnos. Están todos mezclados entre niños, jóvenes, adultos. Igual, porque te repito, unos llegan a mí para aprender, otros para mejorar. Pero de los dos lugares, que se me pongan bravos los del Espacio Glamour, donde más gusto trabajar es en Quinta Tareya. ¿Por qué? Porque ahí tengo muchachas que tienen futuro, que tienen futuro. Y me gusta como la evolución que tienen y la evolución que han tenido. Siento mucha, mucha, mucha alegría cuando los padres se me acercan a darme las gracias por todo lo que estoy haciendo y he hecho con sus hijos. Y nada, Julita, desearle a todos esos atletas que van a participar en las Olimpiadas que den lo mejor, lo mejor de sí. Sean cubanos y sean no cubanos. No cubanos en el sentido que son cubanos que están nacionalizados por otro país. Y nada, Julita, desearle al pueblo de Cuba lo más grande y muchas bendiciones.